La Comisión Reguladora de Energía anunció los precios máximos que se fijaron para el gas licuado de petróleo en todas las zonas del país. El gas LP es un combustible esencial para varios sectores en México y resulta crucial para llevar a cabo numerosas actividades, especialmente en el ámbito del transporte. Dado que el gas LP es fundamental en ciertos sectores, la Comisión Reguladora de Energía mantiene un registro actualizado de los precios de este combustible en diversas entidades de México, incluyendo detalles específicos sobre ciudades y municipios para facilitar la comparación de costos. Es fundamental señalar que los costos del gas LP pueden cambiar dependiendo de la zona geográfica y del municipio, de acuerdo con lo establecido con el Acuerdo de la Norma A 023-2022 de la Comisión. Para Jalisco y basándose en la información de los seis días previos, el precio del gas LP del 10 al 17 de agosto experimentó un aumento en el costo por kilogramo y por litro, incluyendo el IVA. Para esta semana será de 19 pesos con 33 centavos, es decir, 26 centavos más respecto a la semana anterior. En cuanto a los precios por kilogramo, 19 pesos con 33 centavos y por litro 10 pesos con 44 centavos para Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y El Salto. Para Zapotlán, en 19 pesos con 46 centavos por kilo y 10 pesos con 51 centavos por litro. Para Lagos de Moreno, 19 pesos con 74 centavos por kilogramo y 10 pesos con 66 centavos por litro. En Zapotlanejo, el kilogramo lo encuentras en 20 pesos con 5 centavos y el litro en 10 pesos con 83 centavos, subiendo su precio para Puerto Vallarta, encontrando el precio en 20 pesos con 11 centavos por kilogramo y 10 pesos con 86 centavos por litro. En cuanto al municipio de Tepatitlán, la comisión detalla que el kilogramo lo encuentras en 19 pesos con 86 centavos y el litro en 10 pesos con 73 centavos. Recuerda que en caso de que un distribuidor exceda los precios que se han fijado para esta semana, puedes hacer tu denuncia ante la comisión al número 5543 65 2339 o bien enviando un correo electrónico a denuncias gas lp arroba profeco punto gov punto mx. Hasta aquí la información con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán.